Así que debes de prestar mucha atención en lo que compartes o comentas, ya que hoy en día compartir información o ubicación de en dónde estás o un simple comentario en las publicaciones podría hacerte pasar un mal momento, por lo que hoy hablaremos de 10 de las cosas que no debes hacer en redes sociales. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Las redes sociales en la actualidad son muy importantes para la gran mayoría de la gente, ya que a través de ellas podemos estar comunicados con esas personas que no vemos mucho porque están muy lejos o con aquellos amigos con los que no teníamos contacto desde hace muchos años. Las utilizamos para compartir momentos inolvidables, lugares que visitamos, logros, todos estos capturados en fotos, también son utilizadas para compartir estados de ánimo. Así que debes de prestar mucha atención en lo que compartes o comentas, ya que hoy en día compartir información o ubicación de en dónde estás o un simple comentario en las publicaciones podría hacerte pasar un mal momento, por lo que hoy hablaremos de 10 de las cosas que no debes hacer en redes sociales. Número 1. No abuses de los filtros. Es mejor que te conozcan tal y como eres y que no esperen a otra persona cuando te conozcan en la vida real, ya que en la actualidad podemos utilizar una variedad de filtros al tomarnos una foto o retocarla y hasta llegar a transformar nuestra cara o nuestro cuerpo por completo. Así que recuerda, cada vez que publiques una foto no abuses de los filtros, es mejor una foto natural, aunque no sea perfecta. Número 2. No debes compartir en redes sociales información financiera, ya que esto puede acarrear grandes problemas, ya que te puedes estar exponiendo a personas sin escrúpulos, las cuales podrían tomar ventajas de lo que estás compartiendo. Así que mucho ojo con lo que compartes. Número 3. Mentir. No es una buena idea, aunque sea muy fácil. Mentir en las redes sociales es muy arriesgado hacerlo, ya que recuerda que tus contactos u otras personas que te conozcan podrían desmentir lo que puedas postear. Número 4. En tus redes sociales debes de evitar discutir un simple problema. El problema puede transformarse en un gran problema, ya que al ver la información, tus mismos contactos o alguien más, podrían generar chismes, rumores que pueden terminar en malos entendidos hasta llegar a insultos o groserías. Así que recuerda, todo problema se discute de forma personal, no en público y no en las redes sociales. Número 5. No debes de publicar información de la que no estés seguro ni inventarla, porque tus palabras o publicaciones podrían dañar a terceras personas, ¿no lo crees? Número 6. Recuerda no subir fotos inapropiadas. Este es uno de los errores más grandes en las redes sociales, por lo que debes de prestar mucha atención en lo que publicas, en dónde y cómo te tomas una foto. Así que cuando te tomes una foto muy atrevida, recuerda evitar publicarla y analiza todas las consecuencias negativas que ésta podría traer. Número 7. Compartir tu dirección, número telefónico o contraseñas es un grave error, ya que podrías encontrarte gente sin escrúpulos y muchos podrían tomar ventaja de esta información. Número 8. Otro de los errores que debes de evitar es ser poco profesional, por lo que debes de recordar que nunca debes revelar información confidencial de la empresa para quien trabajas y mucho menos publicarla en redes sociales. Número 9. No debes publicar contenido inapropiado, ya que debes recordar que muchos de tus contactos son tus familiares o amigos y ven tus publicaciones, y al ver este tipo de publicaciones o leer algo inapropiado, podrían verse afectados. Número 10. Compartir tus planes en redes sociales. No es una buena idea compartir todo lo que haces en las redes sociales, ya que muchos podrían tomar esta información y utilizarla para poder hacerte daño. Por ejemplo, no publiques a qué hora sales a una fiesta o si estás sola en casa, así que mucho cuidado con lo que publicas. Toma en cuenta qué es lo que puedes y no compartir en las redes sociales, ya que muchas cosas que compartimos pueden ser usadas en nuestra contra, por lo que estos fueron 10 errores que no debes cometer en las redes sociales. Así que si te gustó el video, dale like y si no, también comparte el video y no olvides suscribirte.